Tengo al nuevo Vinicius ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro videíto por el canal Por cierto acabo de publicar el tutorial de cómo mover el portero, de cómo usar el portero Os lo dejo abajo en el primer comentario, en el comentario fijado Porque me lo habéis preguntado muchísimo, me habéis pedido ese vídeo Pues ya está, por fin lo he hecho, espero que os ayude mucho Y ahora vamos con Vinicius Jr. de 101 Lo tengo, lo he fichado La historia de cómo ha llegado este jugador a mi equipo Pues en el próximo vídeo En este vídeo vamos a ir directos al tema Este es Vinicius, Vinicius Showtime Con la nueva habilidad que se llama Ímpetu dinámico Esta nueva habilidad lo que hace es que en el último tercio de campo Regatee mejor, se gire un poco mejor O sea, haga todo lo relacionado con los regates y la movilidad Pues un poco mejor Eso es el ímpetu dinámico Así ha quedado mi Vinicius Después del entrenamiento Destacando ahí, pues como no, en velocidad Aceleración En control de balón En regate Finalización 80 Este es mi equipo top Mi cuenta principal Y estamos en segunda división Peleando por llegar a lo más alto Segunda división Hemos jugado 4 partidos Y hemos sacado 10 puntos O sea, vamos realmente muy bien Muy, muy bien A ver si podemos seguir un poquito este camino Por cierto, me he enfrentado a un titán de rival Que es este Paquiño Paquiño 33 Titán, titán de rival Tiene un top 142 O sea, es un top 150 mundial Ahora mismo está el 233 O sea, estamos hablando de cifras muy locas Pues este partido contra Paquiño Fue victoria A veces ya sabéis que tengo el día Tengo el partido Fue victoria 2-1 Si os apetece ver este partido Pues también yo creo que Próximamente lo podréis tener por el canal Vamos ya a buscar el próximo partido Quinto partido División 2 Bueno, pues aquí estáis viendo El rival que nos ha tocado Para este partidito Y a ver cómo viene nuestro equipo Bueno, ninguna flecha azul así Muy destacable por arriba Pero bueno Macarena Arrancamos partidito La cosa La cosa se está poniendo seria En segunda división Cada partido es una final Hemos empezado muy bien La temporada en segunda Así que vamos a intentar No liarla Tío, qué mierda de pase Vale Hemos tapado Va Defensa Defense Defense Vale, vale Cuadrado, eh Sin contemplaciones ¡Vamos! Uy Vaya remate acrobático De Vinicius Uy, qué buena ¡Uy, cómo! ¿Cómo hemos perdonado esto? ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale ¡Dios! A ver, no encontrábamos el sitio para chutar ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, macho! ¡No le llega al pie el balón! ¡Dios! ¡Me está buscando esa, eh! ¡Me está buscando esa! ¡Llegas, por favor! ¡Vale, bien! ¡Muy bien defendido! ¡Vale! ¡Es nuestra! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Chuto, eh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Joder! ¡Uy, que no salga! Pero es que no, qué pena, qué pena, qué pena Partido muy, muy igualado, tío, muy intenso Estoy aquí sufriendo en la silla, macho ¡Qué partido! He tenido una ocasión clarísima que ha pegado en dos palos No sé si en el larguero, en el palo, en la raya ¡Buah! ¡Es que qué pena! ¡Vamos a por más! ¡Gunda parte! Todo por decidirse A ver... ¡Patadón! ¡Vamos, Vinicius Salta! ¡Pero a quién ha rozado, tío! ¡Pero a quién ha rozado, tío! ¡Vamos! ¡Bien, Deco! ¡Vamos! ¡Uf! A ver, algún cambio quizá Deco, que ha marcado el gol Tampoco ha ido ahí cansado Vale, metemos a Fabinho Vamos a meter frescura un poco por arriba Necesitamos la velocidad de empapé por derecha ¿Qué más podemos meter? ¿Qué más podemos poner? Nos la jugamos con Villa ¡Buah! ¡No sé, tío! ¡No sé! ¡Debruin! ¡Flechaza azul! ¿Cómo no va a entrar? ¡Media punta! ¡Vamos, Vaníster! ¡Confío en tu superioridad aérea! ¡Joder, qué mal lo he hecho! ¡Joder, qué mal! ¡Lo he pegado, tío! ¡Fuah! ¡Brutal! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pues va a ser empate a uno! ¡Va a ser empate a uno! Bueno, pues un puntito A ver, hemos empezado perdiendo Es que se hace lo que se puede, ¿no? Rivales muy buenos Estamos en segunda división Pues mira, hemos conseguido justo la mitad de los puntos que necesitamos para subir En la mitad de los partidos que dura la liga O sea, 5 partidos, 11 puntos ¡Fuah! Es que claro, es que, es que mira que rival Es que rival, es que rival es un top mil Nada amigos, me despido ya Espero que os haya gustado el videíto Nos vemos en muchos más vídeos y directos Y hasta luego